siempre un placer enorme recibir en este espacio a mi querido Eugenio Derbez, a quien le agradezco como siempre que pues cada que lo buscamos toma la llamada, querido Eugenio, para hablar con ustedes, público, gracias de verdad, Eugenio, ¿cómo estás? Mi querido Javier, qué gusto saludarte, no, siempre un gusto hablar contigo y con tu auditorio, así es que feliz de estar acá. Estás increíble, quería tocar base contigo Eugenio, porque me imagino que muchos de los que nos están escuchando ya se enteraron debido al despliegue publicitario, que es impresionante, de este programa que estás haciendo tú, junto con toda tu familia, que se llama De Viaje con los Derbez, que se transmite a través de Amazon, y que de verdad están echando la casa por la ventana Eugenio, felicidades por eso. Gracias Javier, pues es un proyecto muy arriesgado, fue un proyecto muy arriesgado desde que me lo, desde que surgió, la verdad, te lo juro Javier, hace tres meses todavía estábamos cuestionando si lo sacábamos o no, yo no estaba nada seguro, yo no quería, sentía que estaba yo cruzando un poquito esta línea de lo privado, con lo público, y sentí, siempre sentí que era un error, pero al parecer que la gente está tomándolo muy bien, no sabes la cantidad de comentarios positivos que hemos tenido, yo creo que es de los proyectos que más comentarios positivos han recibido de lo que he hecho. Interesante. Y me da muy, muy interesante, fue un, 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 pues un reto y un, algo totalmente nuevo para mí y para mi familia sobre todo. Tú sabes que yo siempre he seguido tu carrera desde un inicio y siempre te he tenido el más profundo respeto y la mayor admiración por cómo te has arriesgado y cómo has llevado tu carrera hasta donde está en este momento Eugenio, pero sí te lo tengo que confesar como amigo primero y después como gente del medio del espectáculo, sí hubo un momento cuando me enteré que ibas a hacer este proyecto y cuando tuve la oportunidad de ver algunos avances en el cual me pregunté y hasta con cierta preocupación por lo que comentas ahorita, ¿por qué Eugenio Derbez, estando en el lugar que está y habiendo conseguido lo que ha conseguido, decide aceptar un proyecto como este en donde independientemente de mostrar a toda su familia conviviendo con él, que sí que para ti eso es algo muy íntimo, es algo muy valioso, pues no sé si como actor, como figura del espectáculo que eres, no nada más aquí en México, sino a nivel internacional, lo necesitas Eugenio. ¿Qué te llevó en realidad a convencerte de hacer un proyecto como este tan personal, tan arriesgado además? Esto que acabas de decir, eso justamente que acabas de decir, fue lo que más, lo tuve en la cabeza sobre todo, lo tuve durante la filmación y luego intenté abortar el proyecto y luego al final me volví a arrepentir y dije ¿cuál es la necesidad? O sea, lo que me acabas de decir exactamente, exactamente Javier, fue justo lo que decía yo, pero ¿por qué? Creo que es el peor timing, creo que estoy diciendo un error gravísimo en mi carrera, ¿cuál es la necesidad? Siento que no venía al caso y te agradezco y reconozco que estás en lo correcto. Y de verdad, de verdad, yo decía, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? No creo que sea necesario. Pero tú sabes, hay presiones por parte, hay muchas historias detrás de todo esto. Me imagino. Que no puedo compartir, pero fue complicado, fue muy complicado para mí y debo decirte que estoy gratamente sorprendido por el resultado y por la recepción de la gente. Porque creo que el proyecto final fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Ojalá tengas oportunidad de ver un poco más porque te va a quitar un poco el sabor de boca que yo, que yo igual que tú tuve en un principio, ya cuando lo vi totalmente terminado, como que dije, bueno, no está tan grave. Tú entiendes desde dónde te lo estoy diciendo, ¿verdad, Eugenio? Entiendes desde dónde te lo estoy comentando. Pero parece ser, Eugenio, no quiero entrar en detalles ni comprometerte, no es mi intención para nada y menos a ti. Pero parece ser, estoy empezando como a entender ya después de tantos años en esto, que parece que las figuras como tú, que logran ya un éxito contundente o que logran colocarse en un lugar privilegiado, sobre todo allá en Estados Unidos, parece que se ven comprometidas, no sé por qué, a realizar ciertos proyectos que están ajenos a sus intereses propios como artistas y que tienen que ver también con el desarrollo de sus carreras. Es algo curioso, es como la política dentro del espectáculo, ¿no? Es como hacer política dentro del espectáculo, es como cumplir con ciertas cosas para poder obtener más a largo plazo otras que sí sean absolutamente de tu interés, Eugenio. No sé. Mi querido Javier, por algo estás donde estás y por algo eres quien eres. Te agradezco. Sí, hombre, muy inteligente y efectivamente hay mucha política también en la actuación y de repente hay cosas que tienes que hacer. Bueno, ¿por qué repito tus palabras? Dijiste las palabras correctas, entre otras cosas. Pero sí, sí, efectivamente, así fue. Y además, hablando con mi familia, hubo en algún momento dado el interés genuino de enseñarle a la gente, y esto relació también de una plática que tuve con mi hija, con Aislin y con Alessandra, de cómo la gente a veces nos veía como la pareja ideal, la familia ideal, el hombre con la vida ideal, y de repente dijimos, sería padre también que la gente se dé cuenta que no es así, que también nos peleamos, que también tenemos broncas, que también lloramos, que también a veces no la pasamos bien. Y eso también nos impulsó y de repente dije, bueno, igual no está mal que la gente se dé cuenta y nos humanice un poco más, porque a veces tienen como esta onda de pensar que nuestras vidas son perfectas y que no pasa nada y que nos la pasamos en un camastro tirado en el sol y de ahí pasamos un set de televisión. Y no es así, también tenemos una parte muy humana que a veces la gente no conoce. Por lo menos te dieron la libertad, espero que así sea, de participar dentro de la dirección de lo que quieren mostrar como familia. Porque, caray, también están en su derecho y cometerían un grave error si muestran absolutamente todo, ¿no? O sea, algo que realmente se aprecia de la familia, se valora de la familia, es la intimidad que te da estar precisamente en familia. Sí, mira, hubo una cantidad de discusiones, quiero, Javier, porque primero cuando estabas en el viaje dijimos, bueno, es un viaje, no están entrando a la casa, ¿no? Luego en el viaje hubo cosas que decías, ay, se te olvida que de repente está la cámara y dices cosas que quizá no debes o llegas al lugar. Hijo, qué presión, Eugenio. Muy, mucha presión. Y luego dices, bueno, en edición lo quito. Y ya que llega la edición, te encuentras con una cantidad de ejecutivos y de gente en medio que te dice, por favor, no lo quites, porque mira, esto te humaniza, es padre que los vean en esta situación, aquí te ves así, vulnerable y nunca te han visto así, esta es la carne, este es lo que la gente quiere ver de ti, no, nada más chistes y chistes como lo has hecho toda tu vida. Y a veces te convencen un poquito de más allá donde no quieres. Creo que logré dejar un, creo que el show es bastante digno y no llega a lugares donde dices, pero por qué, tampoco llegamos ahí, pero sí, sí, sí de repente te van obligando y te van manejando para llevarte a lugares más allá. O sea, empujan el límite, digamos, y no creo haber permitido cosas que no quería, pero sí de repente se quedó como muy cerca de esa línea, ¿no? Yo sé que tienes ahorita que entrar a una reunión sumamente importante y lógicamente te voy a dejar que lo hagas porque con esa condición nos tomaste la llamada y sabes que yo soy muy respetuoso de eso, Eugenio. Bueno, déjame dejar esta conversación pendiente, no sin antes desearte muchísimo éxito esto, en esto y en lo que viene, Eugenio. Yo lo que más deseo es que dentro de esa política que se hace en un medio tan complicado como en el que estás, con todo esto logres por fin, Eugenio, hacer lo que has estado esperando hacer durante todos estos años. Y que también logres, de alguna manera, desprenderte de ese personaje que la gente ha depositado a ti y con el cual tal vez tú ya ni siquiera te sientas tan cómodo. Porque estoy seguro que lo que tienes que ofrecer va mucho más allá de la comedia a la cual nos acostumbraste para bien o para mal, no sé, durante tantos años, Eugenio. De eso tengo la certeza absoluta, ¿eh? Así es, con tal cual, Javier. Y en eso estoy trabajando, en eso estoy trabajando, nada más que no es fácil llegar a este país, a este monstruo que es Hollywood y de repente hay precios que pagar, hay cosas que uno tiene que hacer. Pero bien, digo... Son las facturas de la vida, Eugenio. No pasa nada, ¿eh? Facturas, exactamente. Exactamente. Me cuesta mucho trabajo hablar de todo esto. Yo lo sé, yo lo sé y te lo aprecio, pero sé perfectamente bien de qué se trata, Eugenio. Y creo que, si me lo permites también ya para concluir, creo que es importante que lo hables porque hay mucha gente como yo que entendemos y que sabemos qué es lo que estás haciendo, ¿eh? Este... Y ya llegará el momento, ya llegará el momento de hablarlo ampliamente y de hablar de este proyecto que a ti te ocupa, sin duda. Sí, afortunadamente ya nada más como colofón, por lo menos ayer en la noche recibí la noticia de que se convirtió en el producto más visto en Estados Unidos de la plataforma de Lionsgate, que se llama Pantalla. Bien. De todo lo que tienen en el catálogo, ayer se convirtió ya en el producto más visto de toda la plataforma. Y en Amazon no me han dado los datos, pero parece que va muy, muy bien. Ya cuando tenga algún dato te lo informo. Cosa que no me sorprende nada, Eugenio. Sigo pendiente, como siempre, de todo lo tuyo. Y te agradezco la comunicación. Saludos a la familia. Gracias. Eugenio Derbez, señores y señores, qué interesante, ¿no? De verdad me encantaría entrarle más a fondo a ese tema, pero es interesantísimo. De verdad, yo creo que como espectadores no conocemos ni la mínima parte de la punta del iceberg que es las relaciones públicas, la política que hay detrás de algo tan poderoso como es la industria, el entretenimiento, sobre todo allá en Hollywood, sobre todo allá en Estados Unidos. Es que aquí, bueno, no se comen piñas, ¿eh? Pero allá, híjole, qué cosa.